Cambiamos de tema nosotros en este mediodía, vamos a hablar de cultura, de las propuestas del Ente Santa Fecino y en la localidad de Andino estuvimos charlando con la Coordinadora de Cultura, con Paula Geminales que nos comenta sobre estas propuestas que van a estar participando del Ente Cultural que tiene que ver con la fotografía que está destinado a adolescentes pero también a adultos nos comentan cómo podés hacer para participar. Estos certámenes se vienen desarrollando año tras año desde el Ente Cultural Santa Fecino que es un ente justamente en el que se agrupan muchas localidades de Santa Fe recorre toda la provincia, no depende del Ministerio en este caso y ahora también se han sumado algunas localidades de Córdoba En este momento en particular los certámenes que se encuentran abiertos por la pandemia, digamos, por las imposiciones sanitarias son Ojos de Santa Fe y Hacelo Corto Las inscripciones están a punto de cerrar el mes que viene por eso me interesaría mucho que la gente se informara sobre el tema porque necesitan una preproducción, digamos, tanto el video, Hacelo Corto se refiere a una producción audiovisual y hay distintos niveles, hay niveles para estudiantes secundarios, digamos y para más grandes o hasta se puede hacer desde instituciones por eso es muy interesante que aquellas instituciones o aquellas personas individuales que tengan deseos de participar se informen, se acerquen, si no pueden entrar a la página es muy sencillo, es poner en el buscador Ente Cultural Santajecino y ahí están todos los links de los distintos certámenes y si no se acercan o al Centro Cultural de 9 a 3 de la tarde o nos visitan en nuestra página que es Cultura Pueblo Andino o a nuestro Facebook que es Secretaría de Cultura Pueblo Andino y ahí le vamos a dar toda la información Ojos de Santa Fe es un certamen que está referido a la fotografía así que bueno, hay una serie de requisitos para el tipo de presentación que también, bueno, es bastante específico y como les comentaba, las inscripciones se están cerrando en octubre en distintos días de octubre por lo general siempre se da una prórroga después pero sería lo ideal que aquellas personas que tengan interés en participar se puedan estar informando para no llegar hasta el último día con el cierre del certamen por otro lado, otro certamen que estamos invitando a participar es los Juegos Culturales Evita 2020 que están dirigidos a jóvenes de 12 a 18 años ahí hay dos niveles, uno es de menores de 15 y otro es de 16 a 18 y para mayores de 60 en este caso, también lo mismo pueden entrar a santafep.gov.ar Juegos Evita 2020 y ahí encuentran toda la información y si no también se refieren a nosotros la inscripción cierra el 8 de octubre así que es muy prontito por eso invitamos a aquellas personas a los jóvenes y adolescentes que les interese la fotografía el canto solista no quiero decir ahora son varios rubros los que están involucrados dibujo, pintura y para mayores de 60 hay algunos rubros similares fotografía, poesía y dibujo y pintura también así que bueno hay una amplitud de posibilidades actividades que se hacen en el hogar así que no hay necesidad de estar ni juntándose con gente así que es justo para este momento así que invitamos a la gente a participar a acercarse así, o sea el solo hecho de participar más allá del premio que puedan llegar a recibir para nuestra localidad es muy interesante que la gente se acerque que participe que muestre lo que hace ¿hay algún requisito en particular que tengan que cumplir o es solamente inscribirse y cumplir con el rango digamos de edad para poder participar? exactamente es solamente cumplir con la edad y en el caso de los certámenes del ente cultural santafesino como es por localidad si deben tener domicilio en Andina que nos hacen y en la edad está bien la edad Gracias por ver el video.